Indirecta, Geraldine Bazán comparte esta imagen mientras Gabriel Soto celebra sus 44 años con Irina Baeva. Gabriel Soto decidió festejar sus 44 primaveras de una forma muy íntima y especial, pues viajó a Acapulco para pasar esta fecha junto a su novia, la actriz Irina Baeva. A pesar de las fuertes críticas que han recibido por su torrido romance, Gabriel e Irina siguen demostrando que su relación está más que sólida y el cumpleaños del actor no fue la excepción. A través de las redes sociales circulan algunas imágenes en las que Elistrion agradece los mensajes de cariño y felicitaciones por su aniversario, así como una fotografía en la que la rusa abraza al mexicano mientras él sopla las velas de su pastel. Soto también subió stories y algunos clips en los que compartió imágenes de su pastel y también un mensaje para agradecer las felicitaciones de sus seguidores por sus 44 años. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo para felicitarme, para escribirme. Gracias por tantas muestras de cariño, por sus palabras, le aprecio sus felicitaciones y les mando muchos besos, de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, 44, 44. Las hijas de Gabriel no estuvieron presentes en la celebración porque se encuentran de viaje en Quintana Roo junto a su madre, la actriz Geraldine Bazán, quien justo el día del cumpleaños de su ex colocó una frase que se encontró durante su paseo que dice, Yo creo en las familias numerosas, toda mujer debería tener al menos tres maridos. Sin embargo, la frase transcrita en inglés tiene tachado el tres para colocar un cuatro, a lo que Geraldine agregó, de acuerdo. Recordemos que la relación entre Soto e Irina Baeva no ha sido sencilla. Hace más de un año comenzaron a surgir versiones sobre su cercanía, pero el actor estaba aún casado con Geraldine Bazán. A finales de 2017 se supo que Soto ya no vivía con la madre de sus hijas y hace unos seis meses se concretó su divorcio. Sin embargo, los actores volvieron a estar en medio de un huracán de críticas y descalificaciones cuando Geraldine Bazán publicó en YouTube en donde aseguró que Soto le había sido infiel con Irina y que la actriz rusa publicó varias fotografías en Instagram para darle a entender que estaba con su esposo. El video de Geraldine llegó apenas unos días después de que Soto y Baeva compartieran su historia de amor con la revista Hola. Tras la publicación del video de Geraldine, Irina lamentó en un comunicado que se le viera como la mala del cuento, pero dijo que lo aceptaba con la frente en alto y esperaba que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.